El triste final de Gutiérritos. Así fue el tórrido romance con Silvia Pinal. Rafael Van Kels nació un 25 de junio de 1947 y conoció a Silvia Pinal cuando ella tenía 15 años. ¿Por qué se divorciaron Silvia Pinal y Rafael Van Kels? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. El Cine de Oro mexicano no solo dejó grandes historias de amor en la pantalla grande, actores y actrices que estuvieron en las producciones terminaron por convertirse en romances icónicos del espectáculo. Así sucedió con Silvia Pinal y Rafael Van Kels, el hombre que dio vida a Gutiérritos y que nació un 25 de junio de 1917. El romance entre estos dos famosos nació en una floreada juventud. Silvia Pinal tenía apenas 15 años cuando conoció a Van Kels, quien ya se cimentaba como una figura de la televisión por Gutiérritos. El romance surgió rápidamente y la relación de los famosos terminó en un matrimonio consolidado en 1947, cuando el actor contaba con 30 años de edad. Pese a esto, años más tarde la actriz revelaría que no se casó por un amor enloquecido, sino para escapar del yugo de su padre. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la mexicana recordó que tuvo una difícil relación con su padre, Moisés Pasquel, quien se negó a reconocerla hasta que tuvo 11 años. Yo creo que era una convenenciera en ese momento. Yo quería salir del yugo. ¿Y cómo lo hice? Casada. Yo salí de mi casa como princesa, señaló en el programa El Minuto que Cambio Mi Destino. Para el momento del matrimonio, tanto Pinal como Van Kels ya se consolidaban como actores reconocidos, la actriz se integraba al cine y la televisión con personajes icónicos, y él, por su parte, se mantenía vigente en la industria hasta que comenzó a dejar de conseguir trabajo. ¿Por qué se divorciaron Silvia Pinal y Rafael Van Kels? Tan grande fue la caída de Van Kels que terminó dejando a su esposa como la proveedora del hogar y se convirtió en su manager. Así pasaron algunos años, la pareja tuvo a su hija Silvia Pasquel, quien sería la la única descendiente de matrimonio. La decadencia de la relación fue inevitable. Incluso su convivencia personal se vio fuertemente afectada. Rafael era celosísimo y no me dejaba salir ni a la esquina, dijo Pinal a TV Notas en una entrevista. Los intentos del actor para mantener el matrimonio fracasaron y en 1952 la pareja se separó definitivamente, aunque ambas partes buscaron tener una relación pacífica por el bien de su pequeña hija. ¿Estás de acuerdo con la información que di hoy? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de los actores del cine dorado mexicano. No olvides suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte los últimos vídeos. Adiós y buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!